Siete meses son los que lleva la señora Carmen Emilia Carvajal y su familia, corriendo grandes riesgos tras el fuerte deterioro que presenta su vivienda, luego de los trabajos de construcción del nuevo hospital y de la adecuación de su vía de acceso. El último hecho que debieron enfrentar fue el desplome de varios elementos estructurales del techo, el cual generó un gran pánico entre los diferentes integrantes de esta familia. Doña Emilia sostiene que pese a que son conscientes de la necesidad de desalojar su vivienda, ninguna entidad les ha brindado las opciones para poder hacerlo. Ante esta situación, Sonson TV Noticias consultó con los directores de las oficinas de vivienda y planeación municipal quienes prefirieron no brindar información al respecto, aduciendo que este caso está en proceso de investigación por parte de la personería municipal. La personería ya tiene conocimiento desde hace algún tiempo de esa situación, la personería ha ido adelantando algunas gestiones en busca de información referente a este proceso, es decir, se le han solicitado documentos a los contratistas con el fin de que se pueda evaluar cuál fue en realidad el grado de impacto que sufrieron estas casas por las obras que se están realizando o si por el contrario las casas ya venían en algún estado de deterioro y consecuencia de estas obras pues también se acabaron de afectar y no puedo dar ningún resultado hasta tanto se finalice el mismo, es decir, porque no puedo adelantar a lo que todo el proceso nos vaya llevando a la conclusión. Mientras se definen las responsabilidades del deterioro de esta vivienda y la forma en que deberá ser reparado el daño, doña Emilia y su familia seguirán pidiendo a Dios que no ocurra un hecho imposible de remediar. Gracias.